Vamos allá. Vamos allá. Equipo Baker, ¿me reciben? Aquí dos. Recibido. Recordamos antes de ir a la caja, reparto rápido de roles y tareas. En Baker, uno Grontar, líder de equipo. Dos, John, encargado de explosivos. Tres, Onzulin, ametrallador. Cuatro, Gómez, sanitario. Cinco, Dobby, ingeniero. Por otro lado, respecto al número cinco, Dobby, vas a llevar explosivos también como contingencia. En caso de que dos no pueda realizar la tarea o se nos solicite, repartís el peso en ese caso. Con cargar un par de cartuchos de dinamita deberíamos tener más que suficiente. Y para los conductores en los esquifes de Baker 1 y Baker 2 siempre serán los números más altos de cada escuadra o subescuadra. Por tanto, cinco conductor en Baker 1, cuatro conductor en Baker 2. Seréis los encargados del encalle y cuando haya que recuperar los esquifes de vuelta, de colocarlos en el agua de nuevo. ¿Tenemos alguna duda? No, a la caja, conmigo. Vale, separaros bien, dar hueco a los compañeros. Bien, uniforme el primero, chaleco el primero, mochila en función del rol, en mi caso es la de radio, para vosotros la primera y para el sanitario la cuarta. Cascos, vamos a coger el gorro de lana, el segundo, y ocultación facial en la zona de gafas. Pasamos al inventario y a partir de ahí nos equipamos. El arma con supresor es la Sterling MK5. Como arma de mano vamos a llevar la Wellrod MK2. Vale, para ametrallador, a ver qué disponemos aquí. Vale, no sé si vosotros veis algún tipo de ametrallador, yo creo que no. Pues nada, Zulín, si no ves ametrallador, con la Sterling, tú también. Si no hay, no se dispone. Dobby, mira a ver si te cabe una cizalla. Sí. Equipada. Nunca se sabe. Linterna de casco. Baker de Eibol, cambio. Eibol, Eibol, aquí Baker, 5 de 5, cambio. Recibido, Baker, 5 de 5, mayo operativa. Recordamos humo para cubrir avances. Vale, para todo Terra se comunica. Usaremos como fósil principal la Sterling y recordar llevar material de supresión. Correjo, con supresor. Lo demás, ir pertrechados con equipamiento para realizar las voladuras en exceso. Vale, hay que llevar carga redundante por si hay cualquier tipo de problema. Baker recibe instrucciones aportadas al equipo. Si informa, aportaremos como máximo 4 cartuchos de dinamito en la unidad repartidas en 2 operadores. Recibido, perfecto. Informa, cuando estéis en disposición de iniciar el movimiento en dirección al cubierta. Baker recibe. Vale, recordar, maximizar todo lo que podamos en el equipo. Una vez que salgamos es lo que tenemos que trabajar. Y la parte 2 puede ser muy complicada si andamos cojos. Gómez, te veo con una boina, ¿no? Es con el gorro de lana. Luego cámbiatelo. 4. Importante guardar el equipo al terminar. 4, o sea, 3 para 1. Adelante, 3. ¿Me puedes ayudar un poco que no encuentro la 9mm 30RND, la munición? Vale, está justo encima de los cartuchos de escopeta. Ah, vale, vale. Uno listo. Cuando vayamos estando operativos formamos columna al whisky. Todo listo. ¿Qué andas mirando? Picaruelo, ahí. Estaba ahí guardando unas cosas en el... En la taquilla, ¿no? Sí. En la taquilla. He podido mirar, ver la mirada de desprecio en el marino. Bueno, que no sabría con cuál de las dos fotos es la que más te prefieres, pero bueno. Sí. Ya no voy a preguntar ahí. Estaba mirando de reojo a ver cuál elegía. Vale, 2. Tenemos 3 minutos para partir. Así que que vayan terminando y formando. Somos pocos y es fácil. Vale. Para todo Baker, 2 minutos para fin de rearme. A ver Baker, ¿cómo vamos? ¿Vos o link? Eh, bien. Yo ya estoy listo. Bien. Unidad, Eibol informa, Eibol lista. Listos para el inicio de ascenso en dirección al cubierta. Baker recibe. Estimamos fin de municionamiento en 2 minutos. Tenemos a Eibol listo. Agilizamos, por favor. Vale, Gómez. Vale, vas de médico. Llevas Starling, llevas humo. Afirmativo. Llevo humo blanco. Llevo humo blanco. Llevo los tapones. Equipo médico para todos los equipos. Armas primarias con munición abundante. Secundaria con munición. Vale, secundaria llevas el... ¿Cómo se llama mal? Wild Rod. Wild Rod. ¿Verdad? ¿Cómo? El Wild Rod. El... El... Se llama Wild Rod Mach... El arma de mano. Wild Rod MK2. Ah, sí, sí. Lo has perdido. Perfecto. Vale, Dobby. Va de ingeniero. Llevas explosivos, ¿verdad? Afirmativo, sí. Dos cargas de dinamita. Cizallas, material médico, cizallas, material médico, arma primaria y secundaria con silenciador, interna de casco, tapones y humo de distintos colores y vengalas de distintos colores. Dos. Dos. Para orientar al casco, ¿cómo se prende? Ah, con la N, ¿no? Tecla November, para activar. Sí. Recordamos, estamos en una misión de máximo sigilo, así que nada de luces a no ser que se indique lo contrario. Lo mismo en relación a abrir fuego. No se autoriza en ningún caso el abrir fuego, salvo orden expresa. Vale, Anselin. Sí, llevo munición principal, munición secundaria menos, de granadas llevo tres humo blanco HP, otras, o sea, cuatro humo blanco... Llevas tapones. Llevo tapones, llevo también la brújula, y lo que no he cogido es de granada de distintos colores. Vale, toma las de granadas humo y estamos. ¿Cuántas, cuántas? ¿Cuántas? Al menos tres de blanco. Las que te permita el equipo. Y después la que te permita. Una de verde estaría bien. Vale, para todo Baker, recordamos, precisamente para que no haya accidentes, podemos poner el seguro, alarma principal, con la tecla SIF izquierdo, y la que está al lado del 1 en el teclado. Nos aseguramos de que ponemos el seguro, y para abrir fuego le volveríamos a dar. Dos, listo. Iniciamos informe de operativo en Baker. Uno operativo. Dos operativos. Tres operativos. Cuatro operativos. Cinco operativos. Todos operativos. Recibido. Baker para Able. En pie, conmigo. Preparados para extender a cubierta. Recordamos, subimos de uno en uno y dejamos un espacio de tres segundos entre compañero y compañero. Cuando estéis en cubierta, dejar espacio para que suban los demás. Dos. Hay que mirar hacia arriba hasta que os salga una acción. Subir. Uno, listo. Subiendo. Baker, Baker para Able. Gracias, Baker. Baker en cubierta, tomando posición. Hoy. Gracias, B. Gracias. Dos, estoy en el agua. ¿Dónde voy? Intentar subir a cubierta. No sé por qué estáis cayendo. Vale, de todas formas, ¿me oís? No, no me vais a oír. Sí, espera, ¿te oyes? Vale, pero me falta el resto de la unidad. ¿Dónde están? Aquí, aquí. Vale, no veo a cuatro ni a cinco. ¿Dónde están? Para el Baker, dar media vuelta, buscar. Cuidado, Gómez, cuidado. Hacia el sur, hacia el sur. Precaución, no te caigas. En cubierta. No te caigas. Cinco fuera, todo fuera. Vale, hombre al agua. Vale, la escalera está del otro lado del barco. Vale, no os preocupéis. Tenemos los esquifes al eco. Si me oís, Baker uno, izquierda, Baker dos, derecha. Dos. Embarcamos. Del otro lado, del otro lado. Del otro lado el submarino. Uno dentro. Baker, al eco del submarino. Al otro lado. Esquifes al eco. Vale, bien. Gómez, al otro lado. Vale. Vale. Venga, tres, a tu barcaza. No estés en el agua. Aquí. Vale. Vale. Vale, atención para todos. Informen en cuanto estén embarcados y listos para iniciar el movimiento. Baker uno izquierda, Baker dos derecha. Baker recibe en proceso de embarque. Conmigo, Gómez, aquí. Cuatro parado. Cinto dentro. Gómez, el otro. Conductor. Tres parado. Vale, para todo Terra, unidad cego, iniciando movimiento, en dirección aproximación para favorecer el encuentro con Baker. Pásate, conductor, Rubén. Vale, informad en cuanto estéis en disposición de iniciar el movimiento, Baker. Baker recibe. Vale. Informe de estado. Baker uno, operativo. Baker dos, falta cuatro, conductor. ¿Cuatro? Ah, que me pasa conductor, ¿no? Vale, ya. Tres parado. Silencio en Maya, por favor. Baker dos, operativo. Recibido. Iniciamos aproximación. Rumbo uno, tres, cero. Vamos a ver si encontramos a Eibol. Vale, formación. Ojos bien abiertos. En columna. Baker uno de adelante. Baker informa y iniciamos movimiento hasta tener visual con Eibol. Acoplaros en paralelo con Eibol uno. Vale, tenemos Eibol a nuestra derecha. Baker recibe. Nos colocamos en paralelo con Eibol y formamos cuña izquierda. Vale, mantenemos para la coordinación. Aproximamos a Eibol y esperamos a la agrupación con las tonidades. Recibido. En flanco derecho, a las tres puras. No, se nos adelantan, se nos adelantan. A ver, pues alto, alto, los dejamos. Alto, alto, alto. Alto. Hacemos alto en Baker. Estamos adelantados a Eibol. Atento, conductor, cuando partamos el rumbo de en calle 1-3-0. Vale, atento, para todos los equipos. Iniciamos movimiento. Iniciamos movimiento en rumbo 1-2-5. Vale. Baker recibe. Atentos, Baker, nos movemos. Compacto un poco más con ellos. Vale, mantenemos rumbo 1-2-5. Nos movemos, nos movemos. Mantenemos formación y atentos a la costa. Recibido. A cuña izquierda, Baker 2. Cuña izquierda. Cuña izquierda, Baker 2. Cuatro. Cuatro. Veis que en la posición. Uno. Cinco para uno. Adelante, cinco. Interrogo en calle. ¿Engallamos el morro o giramos la barca y la dejamos de medio a la ropa? Al en calle. Cinco recibe. Creo que cuando haya que volverla al agua, te saldrá una acción para poder empujarla. Recibido. Corregimos rumbo 1-3-0. Corregimos rumbo 1-3-0. Baker recibe. Recibe. Baker 2. ¿Me recibes? Sí. En toma de playa. En toma de playa. Baker 2. Cuña Norte. Baker 2. Cuña Norte. Recibido. Eker 1 en toma de playa. Cuña Eko. Gracias. 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 Si se ve una masa de tierra al eco. Preparados para despliegue. Baker, listo. Vale. Revisando costa con binocular. Aparentemente despejado. Maravilloso. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Vale. Tenemos costa de despejada. Vamos a proceder al despliegue en cinco. Preparados. Baker, recibe. Toma de costa en cinco. Cuatro. Preparados. Preparados. Tres. Dos. Uno. Baker tomando costa en cinco. Preparados. Preparados. Salen calle. Detenidos. Salimos. Uno fuera. Dos. Dos fuera. Cuño al eco. Cuño al eco. Dos fuera. Cuño al norte. Cuatro. Reportes de cola. Bravo, dos fuera. Bravo, dos en posición. Vamos. Uno. Uno. Baker uno y dos en posición. Evo desplegado. Evo en posición. Busca, detrás. Unida. No, no. No, no. No, no. No, no. Muy bien, yo. debo que no, no. Silp? Vector Sureco. Correjo, en Vector Sur Whisky. Vamos a iniciar el movimiento con unidad Baker en seguimiento de Eibol. Vale, atentos. Iniciamos el movimiento en doble columna. Baker recibe. Atención Baker, nos movemos en seguimiento de Eibol. Doble columna, Baker 2, flanco derecho. Baker en pie, Baker 2 en pie. Doble columna, doble columna. Doble columna, ligeros. En pie, nos movemos. Vale, iniciamos doble columna, táctico ligero. Atentos. Entramos en redes de enfrentamiento reactivas. Informe de cualquier nueva. Baker en movimiento. Hay que recibir el movimiento. Uno de dos. Adelante. Vale, tienes el volumen de voz al máximo, ¿verdad? 75. Vale, mantenemos aproximación en sigilo, siguiendo línea de costa, dejando el distancia de intervalo entre Eibol y Baker en media. Paso a volumen normal. Baker recibe. Pasamos a reglas de enfrentamiento reactivas. Sigilo máximo. Volumen de voz, corto. Dos. Compactamos. Compactamos. Estamos en Segunda Guerra Mundial y no escucho las órdenes ir y venir, ¿eh? Bajamos perfil. Bajamos perfil. Bajamos perfil. Bajamos perfil. Bajamos perfil. Corregimos rumbo 2-0-0. Baker recibe. Corregimos rumbo 2-0-0. 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 Gracias. Atentos en Baker 1 a cualquier movimiento en flanco izquierdo. Mantenemos rumbo 2.0.0. Terra en movimiento. Recibida. Mantenemos rumbo 2.0.0. Mantenemos rumbo 2.0.0. Mantenemos rumbo 2.0.0. Uno para tres. Tres. Interrogo, ¿sabes cómo bajar el volumen de la voz? Sí. Vale. ¿A cómo lo bajo? Lo ponemos al 25%. 25. Unidad. Eibol entrando en Peter 1 desde el norte. Terra en movimiento. Vale, eso es. Ahora sí te oigo más bajito. Perfecto. Cuando salte la alarma, sí, subiremos al volumen normal. Mientras tanto, en sigilo. Cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. Vale, mantenemos parada de coordinación. Alto. O sea, pondremos el volumen normal. Recibido. Cuatro, nos acercamos a... Para uno para tener... Para alguien. Cubriendo sectores. Tres. 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 ¿Ese es tu sector? ¿Dónde tienes que estar cubriendo? Ah, claro. No, el sector es aquí arriba, sí. Vale. Aquí sería el sector... Vale, pues número uno. Estamos en sigilo. No tendría que decirte esto. Número dos. Primera y última que lo digo. Baker de Eibol. Adelante Eibol. Vale, vamos a hacernos cargo a la unidad Eibol del reconocimiento de Muelle. A la señal, la unidad Baker iniciará movimiento tomando el sector sur, pasando Muelle y controlando la zona de vanguardia, para garantizar la seguridad y evitar el movimiento de posibles enemigos en vector norte. Recibido tu señal, cerramos la zona desde el sur. Eibol en pie. Atención, Eibol se mueve a toma de Muelle. Lo tenemos en visual al Sor Whisky. Preparados para movernos y tomar el sur a la señal. Dos. Eibol se mueve a toma de Muelle. Uno para cuatro. Cuatro. Los sectores también te aplican a ti. Muy flojo. Pues díselo dos, por favor. Vale, cuatro. Estamos en rumbo 2-0-0 aproximadamente. En columna. Unidad Eibol confirma embarcación atracada en zona de Muelle. Vamos a proceder al asalto. Prevenidos en Baker para iniciar el movimiento. Un 2-0-0 en paralelo a Baker. Recibido. Y tus sectores. Derecha y retaguardia. En posición. Negativo. No estás en posición. Vale, derecha y retaguardia. Cuatro. Tres último en la formación de Baker-2. Seguido. Recibido. Sirena. Sirena de embarcación. Humo en las 12. Luz verde, Baker. Luz verde. Recibido. Nos movemos. En pie. Nos movemos. Doble columna. Mantenemos. Bajamos perfil. RUMPOS. Lo que se nos mueve. RUMPOS. Mantenemos. RUMPOS. Mantenemos rumbo. 2-0-0. Objetivo. Zona sur del muelle. Dos. RUMPOS. Corregimos rumbo 1.95 Retiramos seguro Taker de Eibol Adelante Eibol Vale, se comunica, tenemos oscilación lumínica en larga distancia, aproximadamente en rumbo 1.7.0 Posibles combatientes enemigos en camino principal, hay precaución a la toma de posición Recibido, sin visual de momento Corregimos rumbo 1.8.0 Recibido Aliados en movimiento, Sur Whisky Uno para dos Vale, pues compactado entonces Unidad Eibol confirma, muelle despejado, repito, muelle despejado Recibido Recibido, unidad Baker avanzando en paralelo a las 9 de Eibol Recibido Informan señales lumínicas en 1.7.0 en el camino, atentos Alto, sin visual Vale, confirmamos oscilación lumínica en camino principal en sector eco, en altura Recibido Pasamos a cuña izquierda Baker 1 Baker 1 Alto, cuerpo a tierra Alto, cuerpo a tierra Alto, cuerpo a tierra Alto, cuerpo a tierra Pasamos a cuña, Baker 1 Vamos a continuar el movimiento en dirección al siguiente punto de espera en Peter 3 Seguidnos en retaguardan con 2.6 sobrepasadas Recibido Baker en posición Chicos, hay que tener el oído abierto, eh Baker 1 Cuña izquierda ¿Tres para uno? Adelante, tres Hay un problema, es que no escucho bien No, no es ningún problema, estamos en sigilo, no es ningún problema Hay que afinar el oído y si no oís, compactad más El problema es que no estáis siguiendo las órdenes que se os da, ese es el problema Recibido Los seguimos en retaguardia, preparados En pie Baker en movimiento Mantenemos la doble columna ¿Hay alguna razón por la que en Baker 1 vayáis agachados? ¿Pero qué es esto? ¿Un CFC o una misión? Hacer el favor de centrarlos En la distancia, 12 de la base Dijeros, Baker 2 En pie, Baker Bajamos perfil Bajamos perfil Bajamos perfil Bajamos perfil Bajamos perfil Bajamos perfil Corregimos rumbo Alto Alto Sector es en Baker Sector es en Baker 2 Terra en movimiento Abre el sector Abre el sector A la izquierda Contra la altura Todos en posición Recibido Recibido Baker en el cruce de la derecha Baker se mueve Baker se mueve Baker nos movemos Doble columna Rumbo 1 1 0 Baker nos movemos Doble columna Rumbo 1 1 0 Tengo 1 Para que todos Tendremos Iniciamos Juegos de la derecha Bajamos perfil Amigo Terreno en movimiento Terreno en movimiento De igual Recibido Precución en el cruce de camino Precución en el cruce de camino Ligero Izquierda limpio Aliados Derecho Listo Tenemos como punto de destino Love 4 Lo tenemos en 1 1 0 En media Punto de destino Love 1 Atentos con el perfil En flanco derecho 2 Si veis que entráis En línea visual Con el enemigo Moveros a izquierda O cuerpo a tierra 2 Baker descreste a las 12 Atentos Izquierda limpio Izquierda limpio Continuamos el avance Corregimos rumbo Corregimos rumbo 1-1-0 Vamos a buscar un buen punto De visual De府 De visual y detiro en la zona 2 2 2 Parece que tenemos Una cresta en flanco derecho Si Vale Nos dislocamos Atentos Corregimos rumbo 220 recibido baker tomando posición próxima al of 4 baker 1 recibido cuerpo a tierra señal lumínica señal lumínica sureco alto 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 atentos baker 1 se hace se aproximan calma baker para ebol te informamos tenemos una patrulla de tres integrante que se aproxima al of 4 quietos calma si no vienen para acá los dejamos pasar calma atento 5 van hacia ti vale atención se dan la vuelta la patrulla confirmamos tres elementos operativos el de cabeza con linterna recibido no han llegado a detectar la patrulla se dan la vuelta contra rumbo sureco recibido vamos a iniciar el ataque sobre esa patrulla de la unidad aibol a la señal tenéis autorización para iniciar el movimiento y tomar la zona de puente log en el siguiente punto log recibido a la espera atención baker se encarga de la patrulla a ebol nos va a limpiar el camino preparados para hacer fuego bloqueo dejamos trabajar a ebol y preparados para movernos a tomar cabeza de puente a la señal 2 dejamos trabajar a ebol y amigos pasando por las 12 cobrar vosotros de cabeza hacia cierre nosotros de cierre hacia cabeza recibido preparados el 2 al primero el 4 al segundo atentos baker 1 cuando sobrepasemos por detrás de la línea de ebol preparados 2 preparados fuego luz verde baker recibido baker conmigo conmigo 3 combatientes en el pie zona despejada baker nos movemos amigos pasando baker 2 3 al rojo doble columna doble columna baker doble columna baker doble columna tomáis el flanco derecho de la cabeza de puente 2 tenemos un foco al otro lado puede ser un punto de vigilancia 2 vale vamos a tomar y ahora reconozco con miro ocular vamos a ver que hay ahí vale 2 abrimos un poco izquierda derecho limpio izquierda limpio cabeza de puente limpia becker informa cabeza de puente limpia reconocemos el foco del otro lado recibido unidad ebol alto cuerpo a tierra alto estar prevenidos al fuego por 10 vale cobra pasamos por el interior que sigue ametrallador baker para ebol adelante tenemos presencia de un ametrallador pesado estático flanco izquierdo del puente junto a la bandera y el foco segundo tirador en garita flanco derecho del puente en altura recibido tenemos tiradores posicionados para cubrir la maniobra preparados para destacar a la señal unidad ebol tomando cabeza recibido preparados para avanzar a la señal becker preparados para avanzar a la señal becker los tiradores ebol están informados de estos contactos actuarán a la señal avanzamos en cuerpo a tierra becker avanzamos en cuerpo a tierra becker becker está muy bien así me gusta esto es otra cosa uno vamos a ver un poquito todas las lejos p Alto Baker Alto Baker Continuamos Continuamos, tiradores abriendo fuego Continuamos, tiradores haciendo fuego Me parece ver una lumínica en zona Detrás del foco, atentos Una lumínica en zona Me parece ver, atentos Foco eliminado Foco eliminado Ya Vale, perfil bajo, continuamos Recarga táctica, Baker De Recarga táctica Verde Verde 4 2 Vale Vale Ego el 2, con la derecha Ego el 1, mantenemos izquierda Compactamos, linea Atentos 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 Misma secuencia de tiro Alto Alto Baker Baker en posición En cierre de Eibol Patrulla en la izquierda Detrás de la columna Se quedó en posición Vale, tenemos una patrulla Vamos a hacernos cargo A la señal Baker superará Eibol Y tomad control de vanguardia Vamos hacia el lado 4 Recibido Recibido Luz verde Baker Procediendo Baker conmigo, vanguardia Táctico ligero Baker en pie, nos movemos Táctico ligero Pasamos por el canal central Carril central No os crucéis Miquel, Miquel, Miquel Se estaba desparrando Se estaba haciendo desparrando Pasando Baker 1, cuña izquierda Baker 2, cuña derecha Pasillo central Baker 2, cuña derecha Baker 2, cuña derecha Tomamos el descreste Y hacemos alto Bajamos perfil Alto 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 Posibles luces Posibles luces Entrada Sur Whisky Baker en posición Pasamos a cuña Bajamos a la estrella Damos los núcleos defensivos Bajamos a la estrella Cabeza e Ibol Tierra Cuña izquierda Corrijo Contacto corta Flaco derecho Precución Intervenimos Abatido Contacto abatido en corta En posición de Baker Sin novedad Posible entrada en Sur Whisky Atentos a más patrullas en la zona Dos Un minuto para continuar el movimiento De venida Hay que recibir Cuerpo a tierra Un minuto para continuar Cuerpo a tierra Un minuto para continuar Cuerpo a tierra Un minuto para continuar y y rodilla a tierra unidad Eibol en movimiento prevenidos en Baker para ser sobrepasados seguinos en cierre recibido atentos seguimos a Eibol en cierre atentos seguimos a Eibol en cierre aliados en visual me va pasando franco derecho de dirección Baker 6 no se encierre Baker en pie recibido seguimos seguimos en retaguardia doble columna seguimos en retaguardia doble columna bajamos ritmo bajamos ritmo derecha limpio Eibol 1 cuña izquierda Eibol 2 progresar por derecha combatiente eliminado continuamos punto de acceso de la D4 de planta baja en visual punto de acceso al whisky mantenemos la doble columna punto de acceso al whisky mantenemos doble columna Miquel, trate un poco más la altura de tu compartido claro, limpio subiendo vale procedemos a irrumpir en el emplazamiento unidad Baker en cierre terren acceso todos en movimiento recibido compactamos, compactamos hombro con hombro en interior Táctico lento Táctico lento Táctico lento Táctico lento Precaución Precaución con la línea de tiro Continuar Progresamos Progresamos Baker Progresamos Baker Continuar Baker Eibol Adelante confirmamos pasillo vamos a hacernos cargo unidad Eibol de entrada por izquierda la unidad Baker continúa en vector norte Baker recibe vale preparado Cobra seguimos en cierre combatiente terminado compacto abatido Eibol 1 compactamos Eibol 1 compactamos avanzamos atentos Baker preparados atentos avanzamos tenemos un movimiento limpio Cobra tomar entramos por la izquierda avanzando continuamos a norte continuamos a norte continuamos a norte continuamos a norte venga formamos comunidad flanco derecho formamos comunidad flanco derecho pasando Baker para Eibol alto alto vale Odin reconoces el fondo del emplazamiento vale Baker para Eibol adelante Baker tenemos abertura derecha en dirección de avance recibido tenéis luz verde para continuar por abertura derecha informad de cualquier nueva Baker recibe vamos a avanzar por derecha irrumpimos Baker 2 a flanco izquierdo al asaltar preparados 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 asaltamos entramos derecha limpio derecha entramos abertura derecha no sobrepasamos revisáis al Baker 2 Baker 2 abrimos flanco izquierdo Baker 2 pasando tenemos enemigos durmiendo número de enemigos 5 vale 2 lado izquierdo 3 lado derecho reporto preparados para irrumpir derecha limpio Baker para Eibol Eibol alto Eibol 1 alto adelante Baker tenemos acceso a una sala con 5 soldados durmiendo recibido vamos a proceder a eliminar a cualquier posible combate enemigo informad en cuanto la tarea se ha decumplido Baker procede Atención Baker tenemos orden del mando eliminar cualquier soldado entramos en bastón eliminamos fuego en movimiento no nos paramos en 3 2 1 entrando entramos en rojo tren medio derecha limpio alto el fuego salimos salimos recarga táctica recarga táctica continuamos salimos nos seguimos ok continuamos su banco derecho afirmativo izquierdo limpio hay que dar movimiento izquierda limpio apertura contacto fuego libre continuamos 4 fuego movimiento no paramos abrimos mantener 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 cruzamos Baker 1 en posición reporto es una sala con generador igual tenemos posibilidad de deshabilitarlo Baker Baker para Able adelante Baker hemos alcanzado una sala con un posible generador eléctrico o interrogamos instrucciones del mismo recibido vamos a proceder a interrumpir el suministro eléctrico si es posible informad en cuanto a la tarea se dé dispuesta rojo revisamos e informamos preparados preparados y rompimos entramos derecha izquierda limpio fuera luces Baker 2 Baker 2 Baker 2 darnos cobertura vamos a ver si podemos manipular vale volvemos a la puerta y la cobertura revisar por derecha 3-5 limpio 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 1 para 5 mira a ver si puedes manipular el generador y cortarle el suministro unidad table confirma cañón localizado lado sur nivel 1 Baker recibe vale mira a ver si te sale alguna acción que sea manipular o algo así afirmativo sí procede Baker informa afirmativo manipulando generador eléctrico recibió informa cuando la tarea esté completada y nos movemos completado corte completado Baker procede en pie continuamos preparados para avanzar 4 Baker 1 saliendo amigos derecha limpio nos seguís en izquierda vale salto alarma salto alarma subimos voz activamos activamos voz activamos luz 1 listo 2 listo 3 listo 2 salimos en retaguardia de Baker 1 preparados preparados pueden salir del búnker atentos eh contacto en cualquier zona ahora mismo impactamos derecha limpio impactamos unidad table procediendo al emplazamiento de explosivos en cañón 1 BAKER BAKER recibe tenemos a ABLE colocando explosivos en cañón 1 intersección 2 ligeros intersección BAKER 2 ligeros BAKER 2 ligeros intersección BAKER 2 ligeros intersección BAKER 2 ligeros intersección puede ser otra planta continuamos vale abertura derecha BAKER 2 continuamos contacto contacto Noreko BAKER 2 tomamos el flanco izquierdo eliminado irrumpimos en 3 2 1 entrando derecha limpio izquierda limpio junto a ciego por ambos flancos los dos dos derecha limpio la altura flanco izquierdo junto a ciego derecha limpio cuidado con los ángulos ciegos eh disparos en planta superior la altura revisando en BAKER 1 preparados 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 entramos a la señal y irrumpimos en 3 2 1 entrando izquierda fondo limpio limpia continuamos revisar ángulos ciegos en flanco izquierdo vemos en la abertura 2 2 base de fuego 3 3 ya estoy en base de fuego se limpio vale pues no es asomar más que yo la base de fuego no es asomar por la derecha por la derecha tenemos abertura aquí 4 1 recibido continuamos por la abertura conmigo 1 tenemos abertura aquí listo continuamos por allí avanzamos no sé qué significa ese cartel así que seguimos el del cañón John John tú sabes alemán buró es oficina perfecto pues continuamos hacia el cañón es que bien viene a tener un intérprete jajaja viene bien viene bien avanzamos en 3 2 1 entrando derecha contacto fuego en movimiento fuego en movimiento fuego en movimiento entrando rojo no paramos no paramos tiramos contacto eliminado contacto eliminado eh cargo rojo ve y que recibe tenemos cañón 3 localizado recibido procedemos a aplazar explosivo informad en cuanto a la voladura se de preparados para entrar entramos en 3 2 1 ve y que recibe eliminado eliminado sala limpia contra rumbo 5 en cabeza hacia el flanco izquierdo hacia el flanco izquierdo amigos flanco derecho hacemos anillo de seguridad 1 para 2 repite 1 1 para 2 2 dime luz verde para emplazar dinamita por redundancia colocáis una 2 y otra 5 2 la mecha la activa 2 2 a la orden o ahora a la orden cuando estemos preparados activas mecha y salimos hacia sur whisky 2 recarga táctica 3 a cobertura sólida conmigo en base de fuego ah claro la puse y no se donde cayó al suelo en tus pies este está en tus pies ah bárbaro es perfecto vale si tenéis atentos si tenéis que poner por redundancia los otros dos cañones son localizados vale no te oigo uno te oigo muy bajo vale el resto de cañones ya están localizados este es el tercero vale 2 carga lista luz verde para mecha larga en cuanto esté confirma y al sur whisky mecha corta salió 2 ligeros 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 a la carrera a la carrera la carrera carga activada en cañón 2 carga activada cañón 3 cobertura sólida con unidad vale alto 5 comprueba cañón 3 destruido 5 en camino unidad cable en dirección a punto de acceso en lado 4 solo cobra se le ocurre correr 3 cañones eliminados doble espacio activo mecha corta recibido se confirma destrucción de cañón 3 baker procede no me pareció negativo 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 las cargas no han detonado no han detonado negativo pero siguen ahí afirmativo sí entonces puede que sea una mecha larga salió mecha corta pero vale vamos a darle un tiempo si no detona intentaremos activarla por disparo a ver quién es el guapo que se acerca y ahora sí muy bien y forma negativo en destrucción y voladura de cañón 3 vamos a observar y destruirlo manualmente si hace falta activo activo vale 2 y 5 dirigiros a la zona y revisar si es necesario abrir fuego a una distancia prudencial 2 ligero detrás tu llave y desde una cobertura sólida vale 5 resto de baker conmigo en columna comunidad tengo visual al a la mía ¿verdad? ¿la ves? entramos a la oficina entramos a la oficina vale vale oficial eliminado 2 1 sala limpia perfecto conmigo conmigo vale unidad confirmada tres cañones destruidos objetivo cumplido agrupamos la fuerza en acceso del lado 4 para proceder a la estación doble columna baker 2 flanco derecho recibido baker confirma la destrucción de cañón 3 eh baker en rumbo a entrada principal limpio izquierda limpio recibido eh salida se salida norwiski tú eres el intérprete así que guíanos por los carteles jajaja oscan vale perfecto oye nunca había alcanzado tal nivel de inmersión en una misión como hoy eh jajaja precaución en la intersección pues tenemos aliados y posible enemigo en búsqueda izquierda derecha limpio salimos amigos 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 biker 2 flanco derecho doble columna biker 2 flanco derecho biker 2 posición biker en movimiento a las 6 de alfa limpio 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 izquierda recarga táctica en biker tarde atentos disparos fuego en el exterior limpio vale atención biker informadme en cuanto estéis agrupados en el punto de acceso biker 2 altura derecha entrando en 10 limpio limpio jeras biker 2 en visual entramos a vuestra 6 desde el whisky recibido recibido vamos a proceder a realizar la salida en saltos de progresión por el interior hacemos parada en entrada a puente recibido atentos biker 2 saltamos en progresivos por el interior hasta la cabeza de puente carlos estás en el medio va a ser el fuego en derecha 2-4 biker saltando saltando cuidado con la caída dejamos pasillo central dejamos pasillo central derecha limpio izquierda limpio alto alto biker en posición biker en posición biker en posición seguimos saltando vale saltamos es más cómodo ahora mismo que retireis las luces se ve mejor sin ella eh 2 pasando visto se está pasando somos últimos biker ultima de igual saltando 45 rumbo 45 recibido siguiente salto rumbo 045 045 siguiente salto rumbo 045 045 045 045 preparados en pie preparados en pie preparados en pie en el puente becker biker saltando saltamos biker saltando biker saltando biker 1 movimiento eso es biker 2 movimiento perdón perdón se me cerró un momento el juego a mi también eh bajo juego avanzamos avanzamos no paramos no paramos ligeros amigos pasando flanco derecho amigos pasando amigos pasando cruzamos el puente cruzamos el puente cruzamos el puente vamos puente biker contacto posible contacto en corta posible contacto en corta saldo flanco derecho bajo rápido contacto en corta táctico ligero atentos puede haber más no paramos fuego movimiento en corto hay volantos cumpliendo sectores paramos hay vol es otra volarme hay que arrojaros lanzando humo de ocultación en vanguardia vale preparados para avanzar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver atento al movimiento en las colinas de las 12 2 disparos desde sur whisky disparos desde guardián corresponde a eibol hacemos alto nos cubrimos con los muros 2 baker en posición en cabeza eco de puente recibido unidad eibol solicitando apoyo naval sobre objetivos asignados recibido coño que ha pasado allí atentos en baker 2 contacto en oreco 6-0 media noreco 6-0 vale baker 2 confirmáis impacto impacto confirmamos impacto abatido abatido artillería naval en ataque 5 los ves tú ves la zona de caída veo destellos pero no la zona vale sí yace eibol confirma impacto positivo de artillería sobre emplazamiento asignado mantenemos vigilancia a la espera de fin de ataque naval prevenidos en baker para continuar el movimiento en cuanto se dé orden recibido impacto positivo sobre vigny recibido eibol los confirma también preparados para movernos en ruta asignada de filtración unidad eibol saltando eibol saltando beike beike recibe a la espera cabeza de puente en oreco limpia en pie recibe a punto de ruta pinter 3 recibido contacto infantería media distancia 8-0 se mete en el bosque lo pierdo 2 abre fuego no lo veo 2 sin visual fumigen en cierre beike fumigen en cierre 5 recibido infantería amiga entrando por rumbo pasando últimos recibido atentos eibol tenemos un contacto en los árboles de 1-1-0 sin identificar origen recibido infantería ligera en larga rumbo 6-0 último recibido continuamos izquierda eibol contacto infantería larga 0-5-0 visual segundo contacto 7-0 segundo contacto 7-0 contacto sin perder cohesión atentos a la señal recibido atentos a la señal eibol en posición saltamos a la carrera a la carrera movimiento de la carrera biker biker saltando 2 hacia peter 3 peter 3 rumbo 3-0 aliados pasando aliados pasando amigos pasando amigos pasando táctico ligero contacto flanco izquierdo flanco izquierdo salta tren rojo eliminado 3 no paramos rumbo 3-0-0 rumbo 3-0-0 vale haremos alto en el descreste 2 biker alto biker alto biker alto biker alto se actualizamos biker en posición biker en posición atentos a posible zona caliente eco norte sur eco norte sur disparo al sur whisky sin identificar origen como aliente eliminado alianos en el momento alianos en derecha actualamos 5 grados en el momento listo rojo verde verde ariado sobrepacando precocio con el fuego últimos 1 somos últimos biker continuamos escorando hacia costa al movernos ufumigena en cierre 4 y 5 5 recibe biker alto preparados nos movemos nos movemos 3-3-5 biker 1 en movimiento recibido 2 por el interior y cuerpo a tierra en alimentación de arma amigos pasando amigos pasando último último amigo pasando oblicuo derecho en cobra infantería derecha larga dejamos trabajar a ybol dejamos trabajar a ybol dejamos trabajar a ybol controlamos carretera en visual alto alto lumínica al norte posible patrulla biker en posición con visual directa del muelle y carretera principal contacto en derecha en la altura biker ebol sentado se confirma la presencia de la patrulla en la carretera hacia el norte percibido venga mínimo perfil 4 4 bajamos perfil 3 el sector no se baila puedes mover la cabeza con la tecla negativo la acabamos de perder de visual está en 3-0 8-0 listo vale vamos a tomar la carretera como guía de movimiento vale preparados recibido atentos continuaremos el avance por carretera atentos continuaremos el avance por carretera 2 preparado humo en cierre contacto retaguardia preparado humo en cierre abatido 3 me canso de decirte que no mires otro sector recibido biker en movimiento nos vamos biker nos movemos biker nos movemos contacto izquierda no paramos, no paramos vamos vamos biker nos vamos a controlar el sector en tu caso oblíquo derecho en altura carretera hacia 0-3-0 amigos pasando carretera hacia 0-3-0 amigos, amigos aliados pasando amigos últimos últimos vale, cobras atentos de las 2 a las 3 cogemos cogemos los dos flancos de la carretera y dejamos el centro como pasillo de movimiento 2 cogemos los flancos de la carretera y dejamos el centro como pasillo contacto flancos de derecho en altura media larga able interviniendo alto luminaria a las 12 preparados para contacto inminente 2 biker en posición luminaria a las 12 preparados para contacto inminente iniciamos el fuego vanguardia 2 sin visual biker abriendo fuego sobre patrulla de las 12 contacto derecha corta abatido vale, atentos biker un buen cierre haceros cargo un buen cierre, biker contacto abatido queda un segundo progresamos ahí voy progresando tren rojo hay un contacto a vuestra derecha el de la el de la linterna bajamos el ritmo último bajamos el ritmo casi con lento casi con lento por desplegando humo en cierre humo lanzado la tierra abuelo en posición biker saltando biker saltamos biker saltando biker 1 la he quedado por viento no paramos no paramos abuel 1 avanzamos abuel 2 abuel 1 avanzamos vamos vamos no hay tenemos a una cauda tenemos a dos caídos bueno nos paramos alto rechazamos flanco contacto contacto derecha rojo parece que se recupera si está operativo mandarlo a vanguardia con Baker contacto al eco en el descreste contacto cerca sin visual lo veo 6-0 recibido todo Baker en posición recibido tenemos a 3 heridos sanitario pasando 4-4 recupera 2 vale, revísale aún así Sanco derecho contacto ahí va la exposición hostigamiento Baker saltando nos movemos saltamos movimiento amigos pasando amigos pasando venía de fuego precoción con la línea precoción con amigos 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 pongo abajo amigos amigos pronto estado pronto continuamos 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 2 contacto al oeste al oeste contacto al oeste saltando saltamos 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 el oeste 3 perfil No ha perdido el cohesión. Contacto a las dos. A tierra. Me han dado, me han dado. Último, último de Aibon. Vale, somos últimos. ¡Ojo! Cubrimos sectores. 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 Gracias. Gracias.